Y los vaquios se pasaron de este lado para acá. Ya los perros están en tráfico de la vaquia. ¡Suscríbete al canal! 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 a la cabeza eso lo cogen ahí ve sólo cuando se tiene plomo 27 dice tres tiros de coño este coño tiene las mil vidas estaba atravesado ahí no viste mira todos los tiros que tienen pegados he dicho chico y todavía está vivo como llegue va aquí no pero fíjate si le bote le bote lo y los y consiguieron ese muerto también lo consiguieron muerto de alante y 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 Enrique, en la pasaya, ¿dónde se atravesaron? ¿Dónde para acá corren? ¿Dónde para acá corren? ¿Ya lo cogieron? ¿Dónde para acá corren? 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 Hemos gozado poco vos y yo aquí Mejor así que nos dejen solo aquí Si son bobos le estoy diciendo Venganse para acá Bueno pues Se quedaron todos en la cumba Todos en la cumba que hacen todos ahí Grandes si son estos bichos Carajo Ahí viene Y lo peló Dentro de la cumba lo peló Lo tuvo que matar abuelo Y dijo a la mujer tía para calear Y todo lo volvía a tirar Vaya ríen ese pues Vamos a regar Vamos a regar Vaya parate ahí Mijo comprimate un vaquillo Por mi madre que yo no te dije nada chico No se que voy a Si vos no soy veterano en cumba Que te voy a decir yo que va a ir para allá Disparate Quiero es de acero Este va quiero es de acero Porque el primer tiro Es ese es de la paleta Y todavía tuve que tirarlo en la cabeza otra vez Oye 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 Este parate en la pasada Tomi yo creía que vos habías tirado ahí Ahí te venían los perros Ahí te pasaron Ahí te pasaron los perros Ahí te pasaron los perros Póngatele por allá De donde está la Apuntó uno o no Oye Este vaquillo hay que buscarlo Aquí mismo como a 150 metros separado Se callaron los perros Consiguieron muerto Aquí tienen Dos más allá Un cuatro con mi yugo Y matado del viejito Que no hablan huevo nada Más grande el mío O qué Tamaño bicho Ya tienen los tiros en la cara Uno mío y uno matado de mi compadre Para que respeten ¿No compadre? ¿Qué tienen? No es La vaquira mía es muy grande Grande Vea ahí viene el falsicán Esto sí No llevo aquí Voy a ir con la cochina Mi hija Siempre te están cortando muy feo Cuidado con la yugular Esa hay que cogerle punta a hígado Esa hay que cogerle punta a hígado Esa es perrita Lo fui a mover en el co Y es un vaquero Dice Piero Piero lo cogieron Piero ¡Gracias! ¡Gracias! Piero lo cogieron Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Guerner! ¡Vení! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡AOWÉ! ¡Ven! ¡Ven... ¡Ven! ¡Ahí va el Pinto! ¡Yassaval! ¡Ahí está el Pinto también! ¡Yassaval! el gorro gringo tambien? el pecho vivo esta ya cual es el otro que anda jodiendo? y la perrita? pero esta ya no digo yo la perrita estaba parado o encumbado? tráelo pues yo lo sentí parado pero hay que usar el machete porque faltan esas cosas veni para aca que vas a quemar quedate quieto bueno bota la que eso es peligroso bota la que una concha no vale nada sale por aqui venite para aca si bota la concha esa ya le vamos a llegar a tu padre y yo verga pero carlito si es rapido donde andaba carlo? si el andaba con piero ahorita cuando te llamo piero pero yo a ver que hay que ir carlito con nosotros esa mañana la tierra no salio a la carretera hay que hacerlos ahí si hablo de perrero donde dije usted no tengo que tocar el cerro cinco y dos que se fueron siete y esos dos que se fueron están que su padre no creen a Joseito no sea huevo a ver eso te lo decía yo a vos oi te papa como son los cepillos no se fue después si lo coge la perrilla Alfredo dice que no coge lo llevaban de aqui donde esta papa allá me pasaron a donde te lo pasaron esta buena esa pichoncita mejor tiro que ese compadre esta en toda la oreja bueno porque abrio ahi mira mira los chicos hay que apuntar a la chula estaba pa alto le llegue por detrás hey sabias que horas se pasaron esos paquitos allá? a las siete de la mañana le llegue por detrás oime a las siete de la mañana vino jesús oime vino jesús hey esos fueron los que pasaron por la lara chufriado a las siete de la mañana no estaba tan lejos se lo metió ve pero le metió le metió hasta que lo movió no te dije yo que esa perrita era rechita no pero me dijo no tenemos ratito ahi pero le estamos buscando la perrita estaba pa donde le llegamos Piero 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 me llegaron adelante de verga no tenemos ratito ahi no tenemos ratito ahi estaba por aqui jodiendo el vaque los que matamos aqui misión cumplida los vaque los que pararon muchachos tiraron aqui esta gente los pararon ok eso si lo tiramos el güerni y yo muchachos que estas diciendo llegando yo estoy aqui seguido ustedes como llegando si no esta tieso el vaque lo estamos pelando y todo a ver a ver por ahi pase yo sin machete a ver gatiada no 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 por ahi por ahi huevo ahi 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 ah 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 se le damos vuelta a la cameta mía la tengo yo ahí en aquí estoy yo aquí montado con la copeta montada me vienen todo el chorro vaquero a mí se la frenó esta mañana se la frenó y se le fue vaquero encima a la francicana cayeron adelante como 50 metros estos muchachos no le queda adelante a nadie eso era cuando yo tenía esa edad cuando yo tenía esa edad así no me caía delante nadie a mí cuando yo tenía la edad tuya no me hubiera caído delante nunca ya la aprendiste pedro ya la aprendiste este es para el grupo la jicotea que respeten el grupo exterminio y si cargan perros perros bueno sentado los perros traían a donde estaba uno esto no son los rapaz con los rapaz cocos esos que están en el truco ahí a comer mierda alexis alexis pedro que opinan que estaban hablando huevonato y que dale compadre dale compadre yo lo único que me queda decirles es que humildemente tienen que respetar estos perros porque estos son perros de deporte vaina no como los perros esos que mueven y a los dos minutos si no matan a comer mierda y se devuelven esto le dan son las 12 del mediodía pasamos una buena jornada para la cuadrilla de la jicotea alfredo que todo cargapero feliz para el maestro la cuadrilla no era de la jicotea de lo que es de lo que es de lo que es de lo que es pero en ese imán oye va que venga la mano va que se ve pero muchachos y se quedaron dos muertos en el monte para que sepan matamos siete que eran dos muertos en el monte yo lo mando para estados unidos mi sobrina hace una verga con toda la foto y eso ya forma otra verga claro eso la edita si yo no puedo hablar compadre que opinas tú de la jicotea ahora lo que me tiene confundido es la jicotea las jicoteas son ellos claro la jicotea gay y estos son los exterminios ahí bajamos tranquilo si vos sos el capitán voy una dos el hospital de los perros una navajita y pobre perro también la franciscana la están suturando por la corte un báquiro duro ahí cada vez que sale la corte un báquiro de esta perra es muy brava pero aquí estamos la atención el doctor warner nosotros queremos más los perros que nosotros mismos le traje el tratamiento de estados unidos de miscristina bueno no me voy a ir al café ahora la cogió con el cojín esta porrindo ahí si tengo café con la cera a mi me gusta hacer yo tengo una maquinita japonesa es un bol Listo, v***** No trabajo Le escogió 4 Le escogió 4 El le cabe como va a curtir Quieta Francisco Quieta Francisco Ya 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 Quieta Vienen una Analgésico Yo tengo anestesia ahí también Ya 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 vamos a terminar Yo tengo anestesia ahí Pero ya vamos a terminar ahí Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos